Las capacidades y talentos de 10 estudiantes de la jornada complementaria en Medellín los llevó a viajar a Estados Unidos a un campamento donde reforzarán sus habilidades. Esta es la historia. Luis Miguel tiene 16 años y a su corta edad, lo más lejos a donde ha ido es Bogotá. Hoy, gracias a su talento con el arte y la ingeniería, viajará junto a otros nueve jóvenes a Estados Unidos a un campamento de verano con todo pago, apoyados por la Secretaría de Educación de Medellín. Me parece genial que nos den las oportunidades a los jóvenes y que podamos aprovecharlas. A pesar de su discapacidad, Luis dice no conocer los límites, pues por programas como la jornada escolar complementaria podrá seguir explotando sus habilidades. No veamos la educación como una obligación, no tengo pereza y no quiero ir, no. Vémoslo como que tengo lo posible de estudiar, tengo que aprovechar lo que tengo. Así como Luis, existen en Medellín alrededor de 200 niños con talentos especiales que seguirán acompañados por parte de la Secretaría de Educación. Es llevar un mensaje a todos los niños y jóvenes de la ciudad de Medellín y es decirles que hay oportunidades, que hay mucho talento. El próximo 12 de octubre, otros 12 jóvenes talento viajarán a Canadá a un intercambio de idiomas. Gracias. Gracias. Gracias.